Los vecinos cansados de reclamar a la ESAB lamentan que la estatal no responda como debiera, en realidad no responde luego. Porque hicieron un reclamo y la última vez ya cansados volvieron a reclamar y dijeron que el reclamo había caducado. Entonces tenían que comenzar de vuelta con la etapa de reclamos. Volvieron a hacer ese trámite y llegó una cuadrilla con la famosa varilla para destrancar, pero la cuestión no va por el destranque nada más, sino que cuando llueve las aguas retornan a las casas, la cloaca retorna a las casas. Se hizo muchas veces el reclamo. Este es ese día que estaba acá y cuando llueve sale la cloaca en el baño de las casas. Inunda toda la casa. Sí, inunda la casa. ¿Cada vez que llueve? Cada vez que llueve. Ojalá que ahora vengan a arreglar como se debe. Ojalá, porque creo que esa tiene que responsabilizarse de eso. Así como está cobrando altísimo costo su acantarillado y todas esas cosas, tiene que ver una solución. Como ellos dicen que no tienen planilleros, entonces ¿qué trabajan? Dinero creo que le entra suficiente como para reparar también, ¿verdad? No es solamente acá. También en 10 proyectadas y 11 proyectadas y antequeras. Puede ir a mirar lo que es. Y es pura cloaca. Y 16 capitán Figari. Es una cosa constante. Yo conozco porque tuve la zona y es una desesperante. Espera, eh. Dale. 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 Dale.